La Intendencia Departamental de Rocha va a demoler 40 casas en el balneario Garzón. Las viviendas fueron construidas en forma ilegal. Los vecinos se movilizaron para evitar la demolición. Vinimos a pedir por la situación que estamos viviendo, que es la demolición de nuestras viviendas, que somos en este momento 20 familias viviendo, 7, estamos actualmente usándola, viviendo 24-7 en la casa. Y bueno, nos citaron ya desde el año pasado de la parte de la Intendencia, diciendo que somos viviendas irregulares e ilegales. Bueno, nosotros tenemos todas las intenciones de pagar, siempre por el diálogo. Y ahora nos llegaron resoluciones de parte de la Intendencia pidiendo la demolición. Hoy día somos dos familias que estamos en la situación judicial que los plazos son muy cortitos, a un vecino se le vence mañana, que tiene que presentarse. Que nos regularicen porque hay la intención de pagar. No somos ocupas, nosotros adquirimos los derechos posesorios. La Intendencia lo que reclama, bueno, que no tenemos los permisos de construcción, en la parte irregular. Y en la parte ilegal, lo que ellos entienden por ilegal es que piden 5 hectáreas para construir y el lugar donde nosotros estamos viviendo es un fraccionamiento desde el año 50, que está registrado en catastro, que están por pedacitos de terreno, ¿no? De 300 solares, de 300 metros, 350, 400, creo que el máximo es de 500. El director de jurídica de la Intendencia Departamental de Rocha, el doctor Humberto Alfaro, dijo que las 40 casas fueron construidas en forma ilegal y que la Intendencia de Rocha aplicará la demolición de las viviendas. Ante una serie de acciones, hace ya un año y medio que comenzaron en el fraccionamiento Garzón, cerca de la zona del Caracol, por ahí, de un conjunto de construcciones levantadas sin ningún tipo de autorización, sin ningún permiso, en condiciones que no es admisible las construcciones en ese lugar, y mucho menos sin ningún tipo de autorización, ninguno es propietario, sino que son promitentes, adquirentes de derechos posesorios. Entonces, lo que se hizo allí el 29 de junio del 2021, una acción conjunta de la justicia que le hizo un inventario de la situación, en especial ocular, y la Intendencia, que en vía administrativa, constató y hizo las intimaciones correspondientes, se dieron las vistas correspondientes, algunos de ellos ya tienen resolución, se notificaron las resoluciones, y algunos de ellos ya ingresaron a la vía judicial, que es lo que corresponde para la demolición. ¿Cuántas casas se van a demoler? Los expedientes que están formados son en el entorno de los 40, dos o tres casos hubo autodemolición, es decir, se cumplió la intimación, sabemos que alguno rescindió el compromiso que tenía, y bueno, eso ya se archivaron obviamente. ¿Cuántas casas se han vendido? ¿Cuántas casas se han vendido?